Como pueden notar, no tengo voz. Hoy es el evento del Kiarte Challenge. ¿Qué pasa? Ya se llegan todos a la esquina. La gente está intensa. ¡Holi, holi! ¡Holi, queridos familia! Yo soy Phoebe. Así es. Como pueden notar, no tengo voz. Esta es mi voz. Súper sexy, yo sé. Me siento Phoebe. Smell again. Smell again. ¿Qué? ¿Estás defendiendo? Gracias, mis bebés. Cada una va a sacar lo más chévere de sí mismo para que se sienta una mujer poderosa. Y la verdad que el baile no es lo mío. A mí me gusta bailar como pero dime, haz una coreografía y soy como así que esto es salir de mi zona de confort de por sí. Después la idea es que haga una charla de empoderamiento. Vamos a ver qué tal me da con esta voz. Vamos a arreglar todo, que tenemos un montón de sorpresas. Son 15 de las chicas ganadoras que ganaron con el sorteo subiendo un montón de sus stories o fotos. Aquí hay algunas de ellas mostrando a ellas mismo haciendo algo que las hicieron salidas de su zona de confort. Me ha encantado leer todas las participaciones. Me ha encantado que pudiéramos tener 85.000 ganadores si era posible. Pero hemos tratado de hacer este evento lo más especial posible. Así que son el debido 15 más sus acompañantes. Estoy muy emocionada porque hemos venido cosas súper lindas. Así que, nada. Vamos de una vez para ver todo. Y llegamos al lugar del evento. Aquí va a ser ¿Quién es mi primo favorito? Miren, salúdenle a mi primo favorito. Salúdale. A mis otros primos lo siento pero él es mi primo favorito. Súper enloque. ¿Eres por qué, Alonso? ¿Un mensaje para mi hermano, Alonso? Primo. Primo. Aquí está Isa que ha traído unos car cakes más ricos del mundo. Son mis favoritos y nos va a endulzar la tardecita. ¿No es cierto, Isa? Ojalá que sí. ¿Cómo que ojalá, hermana? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de actitud es esa? Oye, fue la actitud. No lees el letrero, ¿verdad? Todo se trata de actitud. Aquí está Fer. Fer, saluda. Fer, desde hace poco se unió el equipo. Estamos muy contentos. Y hoy día es lo que más te gusta, baile. ¿Estás emocionada? Sí, muchísimo. Una vez ella me enseñó una coreografía. Sí. Fue un epic para mí pero lo intentamos. Es de lo que cuenta. Pero acá vamos a ver con Fer. Y también le presento a Ale. Miren, Ale va a dar la clase. Salúdale. Hola, ¿cómo estás? Ale es de Stiletto. Bam, Stiletto. Cuéntanos qué hace Stiletto. Bueno, nosotros nos dedicamos a dar clases de baile de todo tipo pero en sí lo que queremos hacer es dejarles un mensaje a las chicas cuando se van de la clase. Que tengan eso, actitud. Es para todo. Que se sientan bien con ellas mismas. Todo lo que estábamos conversando el otro día. Es que todo es cuestión de actitud en la vida. Si tú te lo propones y tú sientes que puedes, puedes. ¿Es correcto? Puedes. Es correcto. Así que ella va a tener la ardua labor de enseñarme una coreografía ahorita. Yo tengo la mejor actitud del mundo pero eso no quiere decir que sea un buen resultado. Lo de eso es práctica nada más. Pero si tienes la actitud simplemente te sueltas y ya y lo haces. El baile es una buena herramienta. Es un ejercicio. Es como una herramienta para poder sacar esa actitud. ¿Y qué mensaje tienes para todas las chicas como yo ahí afuera que dicen que no pueden bailar? Que por favor. Todas tenemos sangre latinando. Todas podemos bailar. Todas podemos bailar. Es solamente práctica y que te regas. ¿Y zapatea las patas? ¿Te das el primer paso? Ya. Aquí, mira. Vamos a dar el primer paso. Ahí está. Eh, 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 eh. ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a terminar de ordenar todo para sorprender a las chicas que ya hay algunas que llegaron afuera. Y nada, manos a la obra. Poniéndose la camiseta los chicos de la band hablen pues listos para endulzarnos toda la tarde. Todo está peque. Sí. 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 Bueno, así quedó nuestra mesa de dulcecitos. Demasiado richi y todo. Ya las chicas comenzaron a atacar y aún hemos empezado. Se pasan, ¿eh? Se pasan. Castigas todos a la esquina. Oye, salta esa frutaris, caramba. Ahí tenemos toda nuestra mesa llena frutaris. Ahí está Ale que ahorita empezamos la clase con estileto y ahorita nos están armando nuestro bello backing. Los chicos de FranFanny. Y no tengo idea de qué han planeado. Me han agarrado mi curiosidad. Están concentrados. No los voy a distraer. Pues esto es donde vas a la clase. El evento. Y ahí estoy yo en mi look súper colorido. Y bueno, para el zapatillas entre las chicas que han venido. Sus bolsitos de regalo. Y mi libro Of Course My Horse. La razón por la que estamos aquí. ¡Qué emoción! Muchos de ustedes me están preguntando dónde pueden conseguir mi libro. Pues les voy a decir ya mismo. Si viven en Perú, lo van a encontrar ya en las principales librerías pero a nivel nacional. En provincia, en Lima, en todos lados. Y muchos de ustedes viven afuera y me dicen Didi, ¿cómo he conseguido el libro? Muy simple. Entren a Buscalibre.p Les voy a dejar el link exacto para mi libro ahí abajito. Y ellos hacen envíos internacionales. Así que si vives en México, en Costa Rica, en Australia, en Timbuk, tú en donde sea, también puedes tener el libro. Así que si quieres tener Quírete, Confesiones de Nevedad y Nota Rosa, mi primer libro. Solo chequea el link que está ahí abajo y listo. Me encanta la frase de ahí. Yo bailo con actitud porque bonito baila cualquiera. Así como algunos bailan con actitud, yo vivo con actitud. ¡Vean! ¡Suscríbete! 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 Estoy súper feliz de que haya bailado con ustedes y que se haya divertido y que sienta que el hecho de que ella haya sido ella misma ella tan suelta de huesos y ella misma ha hecho que no saben la manera en que ustedes se pueden suelcar que te des cuenta cómo puede llegar a mucha gente y no afectar a poner la palabra sino realmente aportar darles algo y que les ayude a que se suelten ¿por qué? porque te veían a ti ¿todas han bailado? ¡todas! ¡todas! ¿se han equivocado en un paso u otro? pero han visto que es fácil tú sentías que por ratos tenías roche pero por ratos no es atreverte más que perder el roche es atreverte a hacer algo diferente ¿y eso lo han hecho ustedes? ¿sabes? de verdad felicitaciones a todos me ha encantado las ganas que le han puesto los chicos también bien jugando ¡sí! 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 el día lo terminamos con una actividad súper linda en la que a cada una leímos una de estas macetitas para que siembren su propia suculenta o plantita para que simbolice el compromiso con ellas mismas de florecer y ser la mejor versión de ellas siempre que se vea exactamente en esta plantita que le dediquen el amor la constancia y el cariño que merecen también ellas ahora hemos llegado al momento wow ¿dónde me salió un poco de voz? hemos llegado al momento del sorteo de zapatillas Reebok la gente está intensa así que en vivo vamos a decir díganme un número del 1 al 9 1 1 1 1 díganme otro número del 1 al 9 8 18 18 a ver Karina ¡no! 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 Karina se llevó las zapatillas ¡acá está! ¡ye! son dos no es solo una ¡solo muy velazos! y ahora el segundo par de zapatillas La gente no está nada emocionada ¿Tienes zapatillas? Sí Ok, entonces 26 26 te escuché, así que 26 No hay problema Entre 25 y 27 27 Belén Moreno ¡Gracias! Bueno, ha salido súper lindo Ya terminamos la firma Fue bien feeling, en verdad me encantaba Nunca había hecho un evento como este Pero la persecución súper feeling Espero les haya gustado de lo que estuvieron acá Gracias a por haberme acompañado A los que me vieron, no olviden de dejarle un like al video Suscribirse al canal y estar atentos para más videos en el futuro Nos vemos con locura y pasión chiquis Hasta el próximo video Ah no, pues miren su arte El arte, eres un artista innata